Han sido diferentes hechos noticiosos los que se han registrado en las últimas horas aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 15 de junio. Diferentes guardias indígenas del departamento El Cesar, La Guajira y el pueblo Senú de Córdoba se plantaron aquí a las afueras de la cárcel Atramacoa de Valledupar exigiendo la libertad del cacique Eder Espitia quien fue capturado por la justicia ordinaria y condenada por un grupo de indígenas que no tienen autoridad bajo el pueblo Senú de Córdoba. No es justo que el Estado colombiano a través de la justicia ordinaria se confluyan con personas que no son reconocidas y eso está pasando en muchos pueblos indígenas de la costa caribe hoy lo está pasando como pueblo indígena Senú y seguramente así va a pasar en otros pueblos de la costa caribe y de todo el país. Él fue capturado por el CTI que se metió arbitrariamente al territorio a capturar a una persona que ha estado en nuestro proceso y que es un líder, que es la autoridad representativa elegida por un congreso del pueblo Senú. Los animalistas de Valledupar y la comunidad en general asistieron hoy a un encuentro por la vida animal con el fin de rechazar los casos de maltrato animal, entre ellos la muerte de Rocco, un perro que perdió la vida luego que un instructor deportivo le disparara con un arma traumática en medio de un acto de intolerancia. Tenemos que sensibilizar a la gente de que hay una ley, la 1774, y que estos delitos que se cometan contra los animales tienen cárcel, tienen ley. Un caso de maltrato que se ve constantemente, o sea que yo diría que nos reportan cada 40 minutos es el atropellamiento. La gente atropella a los animales y no le brinda ninguna atención, la gente se, como decimos acá, el tipo se voló y no respondió por el animal. La mañana de este miércoles, una adulta mayor fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. Ella era una señora tranquila, vivía muy encerrada, casi nunca la podíamos saludar porque siempre vivía encerrada, pero saludaba, siempre saludaba a sus vecinos y vivía con un hijo, muy sorprendida de verdad, me ha dolido mucho porque siempre la traté, la traté mucho y era muy querida por el barrio. Vuelven a negarle la solicitud de libertad al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, quien se encuentra privado de la libertad por irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de 17 mil millones de pesos. Esto cuando administraba el departamento del Cesar en el año 2012-2015. La solicitud de revocatoria a la medida que hizo Monsalvo fue rechazada por el magistrado Mario Cortés. Debido a los juegos bolivarianos se anunciaron para este 24 y 26 de junio el cierre temporal de vías para el ciclismo de ruta. El día 24 se cerrarán las vías desde Valledupar hasta los corregimientos del norte, desde las 7 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde. De igual forma el 26 de junio desde Valledupar hasta el corregimiento de Mariangola con retorno hacia Pueblo Bello en el mismo horario. En un instante Elvira Huelvas perdió todo por lo que había luchado. Sus pertenencias quedaron perdidas tras un voraz incendio en su casa. En las horas de la noche, aproximadamente a las 11 de la noche, yo me encontraba laborando y de pronto recibí una llamada y me dijeron que el apartamento se estaba quemando. Yo perdí todo, como pueden ver. El próximo 2 de julio desde la Plaza Alfonso López se realizarán 12 horas de alabanza y adoración a Dios. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Plaza Alfonso López. Inicialmente Valledupar ahora se realizaba en la Iglesia Cristiana Cambiando Vidas, iniciamos con 12 horas continuas de adoración, luego el Señor nos llevó a hacer 24, esta es la sexta edición. ¡Gracias!